Hola, soy Alonso Barrasa y quiero invitarlos a conocer profundamente una zona maravillosa. Hablo de Litoral Patagonia, mañana a las 3 de la tarde en las pantallas de Canal 13 en un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Y dejarlos también cordialmente invitados a que conozcan un poco más en nuestra página www.litoralpatagonia.cl. ¡Nos vemos!